Es un momento muy especial porque después de mucho tiempo vuelvo a hacer videíto de partidos de Chile. Así que vamos, bueno. Ojalá que este proceso termine con Chile clasificando al Mundial. No voy a poder tomar copete porque estoy recién operado de una etnia a la boca del estómago, así que... Agüita no, aunque si Chile gana tengo una botella de biscochito, pero tendría que tomarlo así con juguito, un cortito, algo así, pero ya. Para la gente que llega por primera vez a este canal, por este video, soy chileno y yo hace 21 años en Alemania. Y habitualmente hago este tipo de videíto de cuando juego a Chile, que el cambio ahora igual me afecta porque, por ejemplo, son las 1 de la mañana acá. Yo diría que me levanté a las 6, yo normalmente a las 11 estoy durmiendo los días de semana, así que estoy... que me caigo, van a tocar el himno nacional. El problema que tengo yo es que yo quiero llegar a Chile, obviamente, pero no cacho mucho a los jugadores nuevos, de la nueva generación. ¿Por qué el estadio está medio vacío, van? Ah, bueno, hace poco estuve en Chile, y me aproveché a comprar camisetitas de Chile porque estaban súper baratas, estaban todas en oferta. Para la gente que ya ha visto estos videos, raro verme tomar agua, ¿no? Creo que una selección bien joven en la selección uruguaya, ¿no? Y que hay un buen como Batman en la selección, ¿no? ¿Por qué se ponen eso cuando se fracturan algún hueso de la cara, parece, no? Bueno, no conozco ni un solo buen de Uruguay. Pero igual siempre me llamaba la atención de que Uruguay, siendo un país tan chiquitito, que siempre tiene como buenos equipos, buenos jugadores, buenas selecciones, como que... Es admirable esa buen de todo eso. Brian Cortez, no me gusta mucho, pero bueno... ¡Ah, no! Brian Cortez sí me gusta, el que no me gusta es Arias. Me refiero a Brian Cortez que Arias. Me acuerdo cuando Arias se pegó ese Condoro contra Perú, nunca me voy a olvidar. Que fue como a huelear al córner y fue gol eso, y después volvió caminando, nunca me voy a olvidar de eso, güey. Puta, era un árbitro argentino, güey, ¿pero cómo? Medel está medio pilado ya, güey. Por ejemplo, ese Aravena no cacho que no. Me falta copete, güey. Realmente me falta copete. ¡Ah, Bielsa, güey! Ese es el problema, que el entrenador de Uruguay es Bielsa, y ese güey nos conoce muy bien, conoce a varios jugadores de ahí, la manera de pensar que tienen los chilenos, ahí sí, tengo el poder, vamos, güey. Ahí empezó. ¡Vamos, güey, porque por favor termino en un Mundial esta güey! No sé, a lo mejor yo traigo mala suerte, desde que yo empecé a hacer videos, que no vamos a un Mundial, güey. Ya, pero igual entraron como con ganas. Bueno, jugó a 30 segundos, pero igual. Bielsa me cae bien, pero a mí hay algo que no me gusta, algo que no me gustó que hizo, que cuando no le dejó con las manos tiradas a Piñera, es como que da lo mismo el presidente que hubiera sido, no es porque sea Piñera, es como que, güey, de partida no es tu país, ¿cachai? O sea, si la gente votó por él y el presidente es un país que la gente eligió, reglas básicas de cortesía, porque hola, chao, gracias, por favor, y dan la mano, y no dejar a nadie con las manos tiradas y te saludan. Pero lo encontré como roto, de mal gusto, y como que él no se tiene por qué meter en cosas de política de otros países. ¿Qué pasa con ese güey? ¿Qué pasa con ese güey? Montesinos me gustaba a mí como jugaba. Y había otro güey que me gustaba también, que no sé si juega todavía. Edison Puch, ese güey que le metió los goles a México, juega todavía, ¿no? Mira, llevan 4 minutos y está como bien parejo el partido. Ya empezó el árbitro a cobrar, güey. Ya, ¿sabes qué es un partido parejo? Porque yo creo que Uruguay está como en la misma que Chile. Está como en un proceso, transición, como que vienen de un equipo bueno, ¿cachai? Pero ya se están retirando, a Chile le pasa lo mismo. Y ayer los argentinos ganaron de pura cueva unos cero, ¿no? Bueno, esto es como un paréntesis de los videitos que estoy subiendo del viaje a Chile, güey. He subido como 6, creo. Así que subo este y después sigo con los videos de Chile. Voy a tratar de hacer el video del partido el martes. ¿Martes juega? Sí. Yo tengo una preocupación, güey. Espérate, gol de Chile, ahí explico. Vamos, vamos. Casi suazo, güey. Ah, no, Maripán. El partido es el 12 de septiembre. Yo espero, güey, que el 11 no quede muy la cagada. Porque si el 11 queda muy la cagada, yo creo que puede peligrar el partido, güey. ¿Cachai, no? O sea, si se van como en la ola con protestas y cosas así. Espero que no salgan en la ola con la celebración y todo eso. Vamos, vamos, güey. Se están equivocando. Harto los Uruguay y otras. Bien, está jugando bien. Está jugando muy bien Chile, güey. Ay, qué buena, concha de tu madre. Está jugando súper bien de primera, chile. Cómo le deben picar los pies a Vidal por estar ahí jugando. Está jugando bien Chile, me gusta. De verdad están jugando bien. No sé si se habrá escuchado ese sonido de los huesos que me da acá. Me da risa Medel, pero ya tiene como cuerpo, como tatita. Como que el cuello más corto. ¿A quién habla? Medel es mucho más joven que yo, pero igual. No, concha de tu madre. No, no, no. Oh, Brian Cortés, güey. Esa sí que la vi ahí. Pero viste, güey, Uruguay es la primera jugada que llega y llegó con mucho más peligro. Igual sacó el tiro al arco, güey. Bien, güey. Bien, Brian Cortés. Por ejemplo, si es que clasifican, ya Brown no estaba a jugar otro mundial, yo creo. Vamos, 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 vamos. Bien, güey, bien ese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el 7? No, no, no. Sería bacán empezar ganando, güey. Puta, los uruguayos tiran un pase y llegan al arco, güey. Eso está mal. Y peligroso, aparte. No, 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 no. No, güey, se paseó por el área, por la línea. Tienen, güey, Uruguay siempre los rebote y le quedan ahí, güey. Güey, las llegadas de Uruguay son más limpias. Cacha, con un pase llegan al área, güey. Chile como que se está poniendo medio chat. Güey, güey, de verdad se está llenando de bichos acá. La lámpara de arriba está llena de bichos, güey. Está entrando unos grandes, güey. Así una güey pasó hablando por acá. ¿Quién dice 9? El chileno no lo cacho, güey. Es tan bueno para que tenga el 9. Porque es una camiseta que la han llevado, güey. Es como Zamorano, güey. Me dan ganas de jugar a la pelota, güey. A ver si yo el próximo año tengo ganas de meterme a un equipo de seniors, así de abuelitos. En el equipo donde juega el Noah hay un equipo de menos de 50. Y tengo que aprovechar porque yo en diciembre cumplo 47. Entonces voy a tener 3 años para jugar en ese equipo. Ya, puta, Uruguay se nos está viniendo, güey. Nuñez el que tiene el pelo largo, ¿no? Sí, bueno el güey. No, 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 no. ¡Pero güeyón! Oh, ya va, pues güeyón. Están empezando a sufrir de nuevo, güeyón. O sea, me había olvidado lo que se siente sufrir, güey, en estos partidos. Así que Chile me regó, le meto un cortito de pisco con Juguí, pero bien poquito. Tienen que ir a presionar más arriba, güey. Te lo están dejando venir mucho. Mira, ahí un güey fue a presionar. Y al tiro lograron una jugada, ¿viste? Puta, estos güeyones llegan de un paso al arco, güey. No, 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 no. Oh, güeyón, de nuevo. Se está paseando la pelota por la línea del arco, güey. Qué bien. ¿Quién es ese, güeyón, Valdez? Aperrado, me gusta. Ah, güeyón. Ya empezamos a sufrir ya. Maripán, güey. Maripán era el que estaba con la hija del Chinorrío, ¿no? Igual, penca, güey. Tener a una hija y que esté con ese güey. Me acuerdo, siempre me acuerdo un video donde el güey sale como bailando. En el camarín y bailaba súper raro, güey, con las patas. Ah, ya, eh, pues. Eh, por lo menos cobró algo, güey. Sí, acá en la camiseta está roja con los short flanks, me gusta cómo se ve. No, está muy lejos de pegarle ahí, güey. Deben ser cuánto, 30 metros, no sé, más. Igual está bueno el equipo chileno, me gusta, güey. No sé si ilusionarme tanto, pero está, me gusta. Me gusta la actitud que tiene y todo. Ya, vamos. Tiro libre, pero está muy lejos, güey, muy del centro. Vamos, vamos, pégale al arco, güey. Ah, qué mala hueá, güey. Uy. Llegó luego un rebote y lo tengo que sacar de la arquera. Bien. Uy, qué era buena, güey. La metieron ahí, güey. Ay, la güey. ¿Quién era ese Valdés? Puta, era buena la güey, güey. Era buena la jugada, güey. Vamos. Qué raro porque Valdés tiene como una polera roja debajo de la, güey, de la camiseta. Se ve como raro. Y es como otro color. Es decir, eso. Vayan a molestar arriba, güey. Al arquero, a las defensas, güey. Muy bien. Bien, güey. Oye, está jugando bien. Y son unos cabros, güey. No sé, Marcelino. ¿Cómo se llama la pillo? Como son cabros jóvenes. Está bien que empiezan, que los pongan a jugar para que agarran experiencia como Rose, ¿cachai? Eso está bien. Porque después cuando nos toque con Brasil o equipos así, güey. Tienen que tener experiencia. Minutos en la cancha y todo eso. Vamos, 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 vamos. Puta, pero no, pues, güey. Ah, qué horrible la jugada, güey. Pero era buena la idea entonces. ¿Qué quería Marcelino? ¿Qué quería, güey? O sea, empatar no sería malo, pero, puta. Empezar ganando por una cuestión de anímica también. No le hizo nada, güey. ¿Qué es eso? ¿Cómo cobra eso, güey? Vamos, vamos, pégale, güey. Pensé que había entrado, güey. Qué bien. Marcelino. Marcelino. Bien, güey. Se atrevió. Bien, puta. Yo pensé que había sido gol, güey. Está bien porque esas son sumas opciones, güey. Normalmente los chilenos no le pegan. Oye, cortito. Para la gente que viene por primera vez, he estado subiendo videos de Chile. Que yo vivo hace 21 años en Alemania, pero hace 8 años que no iba a Chile. Y mis hijos nunca habían ido. Entonces los llevé para allá. Yo soy de Viña. Estuvimos Viña. Hicimos videos de completo y cosas así. Así que ahí para que se den una vuelta. Tiro libre por Uruguay. Puta, ojalá que no sea gol, ¿no? Porque ya se va a quedar el primer tiempo. ¿Sabes lo que siento, güey? Que Ben Brunetor está como esperando que le den el pase. Él no está marcando la jugada antes de... ¿Cachai, no? O sea, si alguien lo ve picando al espacio, le va a tirar la pelota. Pero el güey está esperando que el que lleva la pelota tome la iniciativa. Y no, pues, güey. Tiene que ayudar algo. Oye, de nuevo a su güey. Va el verde. Se le llevó atrás, menos, güey. Se le llevó la varita atrás. Todavía no caché ese 9. Parece que nos ha hecho mucho. Oh, la media jugada, güey. No, 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 no. No, concha de tu madre. Puta, la concha de tu madre. Güey. Qué terrible, güey. Qué penca la güey. A ver el gol. Pero cómo nos hacen ese gol, güey. Puta, unos toquecitos ahí en el área chica. No puede ser, güey. O sea, fue bueno el gol, güey. Pero no nos pueden hacer ese gol, güey. O sea, me había olvidado esa amargura que se siente cuando le meten un gol a Chile, güey. Ya, no, nos vayan a meter el otro, güey. Pero le hace falta más profundidad, güey, a la jugada de Chile. No, nos vayan a meter el 2-0, por favor. No, no. Más intención, con más veneno, no sé, güey. Como que no. Güey, los uruguayos van a empezar a tirarse al suelo. Hacer tiempo, güey. Güey, era bueno el centro, güey. Era súper bueno. Pero cómo se le pasa esa pelota, güey. Ese 9 no me gusta, güey. No. A la vez no sé, no me gusta para nada. No, como que... No tiene actitud de 9, güey. O sea, no sé si es malo, no lo cacho. Pero lo que he visto aquí no me gusta para nada. Puta, hace falta Sancho, güey. Un güey que como que rompa las líneas. Sería bacán irse 1-1 al segundo. No, no me güey. No, por favor. O era el 2-0, pero esa güey fue falta para árbitro de mierda, güey. Hubiera sido como la reverenda. Jugué a irse 2-0 al segundo. No, no, no. Oye, güey. Están haciendo una jugada solo uruguayos, güey. Ah, Dios mío, güey. Yo no sé qué voy a hacer para no quedarme dormido en el entretiempo. Es que se me cierra el ojo, güey. Puta, esto... No se pueden pegar esos condoros, güey. Ahí. No nos vayan a meter, güey. Me estáis... Pero cómo no hacen un gol en el descuento. Por la concha de tu madre, güey. Qué terrible, güey. Qué terrible. A ver, güey. No lo vi, no lo vi. Le pegó fuera el área, güey. Es que los contragolpes son terribles, güey. Hice un enganche así tan obvio, güey. 2-0, güey. Hubiera sido como la reverenda. Jugué a irse 2-0 al segundo. ¿Se acabó? Oh, la chucha, güey. Ay, qué difícil, güey. Sí, ya voy a ver si como alguna cosita, güey, para no quedarme dormido. Vamos al segundo tiempo, vamos a montar esa, güey. Pero tiene que hacer cambios. Y ese 9 no me gustó para nada, no sé qué no es, güey. A la vena, creo. No. No tiene como espíritu, güey. Ah, puta que se sufro con estos, güey. Puta, si los uruguayos ya nos meten en el tercero, yo creo que apago la, güey, y me apuesto. Ah, Dios mío, güey, pasó, pero así, güey, así pasó. Yo me metería a Vidalco, güey. Y esa era a Vena, chavo. ¿Esa era a Vena? Pero no sé, güey. Ah, es de la católica, güey. No sé, le falta, güey. Cuando lo mostraron como que tenía la cabeza seca, así como que no respiró nada al primer tiempo. Calienta vida. Cagó a Valdés, güey, en la media patada y no la cobró al tiro, güey. Qué maricón, güey. Qué malintencionador, güey. Si un futbolista sabe, güey, cuando no hay que caipo, güey. Puta, y me repiten el gol de Uruguay, güey. Fueron buenos los goles que hicieron, güey. Sin nada que decir. Parece que el árbitro va a revisar el VAR porque podría ser que lo echen. Parece que va a poder seguir. Pero Valdés hizo perder 10 minutos partido con esa güeya, güey. Güey, por favor, no nos vayan a meter el... No. Tiene un sufrimiento esta güeya, güey. Bien, güey, ¿viste? Si eso es lo que tienen que hacer. Si lo... ¡Vamos, vamos! Penal. ¿Cómo? No fue ni penal ni corner. Parece que de verdad no fue ni penal ni corner. Pero le deberían metido un puntete, güey. Si no, siempre va a hacer un tiro perfecto técnicamente. A veces le metió el puntete nomás, cruzaba ya. Pero viste, esa jugada salió de una... Porque molestaron a los defensas. Quitaron la pelota y salió casi gol. Pero pasó igual. Me está ahí, güey. No. Oh, se lo perdió, güey. Pero... Güey, se lo perdió. Pero era más difícil pegarle para afuera, güey. Las llegadas de Uruguay son claritas, güey. Mira, ven como baja a buscar la pelota. Ya, corner. Puta, aquí tiene que venir un gol, güey. Pero tienen que hacerla rápida, güey. Esos corner que se demoran 10 minutos sacarlo, ¿para qué? Ya para Avena no hay hecho ni una weada. Meto un gol, por lo menos. Puta, es que Uruguay ya como que tiene el control del partido, güey. Pueden manejar los tiempos, como quieran, güey. Pero, por ejemplo, si sacan a... Si meten a Viral, ¿a quién sacan? Qué buena jugada, güey. Puta, era Avena más preocupado de tirarse porque le cobran penal. Qué weona. Está foma el segundo tiempo, güey. Está súper foma, güey. ¿En qué está esperando para hacer cambios, güey? Uy, la media tajada de Brian Cortez, güey. Se cortó la señal y estoy cagado sueño, güey. Llega, 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 güey. Bien. Puta, está medio charcha la señal. Se corta cada rato, güey. Pero pasó. No te puedo creer, güey. Pero, ¿cómo pasa así? Por la chucha. Y se corta la señal, cabez que cuando vuelva ya sea 3-0. Güey, es buena ese flaco, güey. De perro largo, güey. Güey, Vidal tiene una visión de fútbol, güey. Ay, güey, qué buena. Se la sacaron justo. Mejoró Chile con Vidal, güey. Oye, güey. Se cortó la señal y cuando vuelve van 3-0. Pero nos metieron un gol, concha de tu madre. Y se vuelve a cortar la hueva, güey. Vidal, 3-1, güey. Ya, puta. Favre que nos quita el gol, pero es que... Pero van 3-0, güey. De puro aperrado, güey, Vidal. Tan chiquetera que es la gente con Vidal, güey. Cuando salen noticias de Vidal en Facebook. Pero el güey como futbolista, como futbolista de la selección es impecable, güey. A ver, güey, la batería. Eso es de falta, güey, güey. Aerosorio, güey. A lo mejor es un buen bendecido. Que entra y hace el cambio. Y cambia el partido de espero. Vamos, qué buena jugada, güey. Vamos. Puta, que es bueno Vidal, concha de tu madre, güey. Puta, que es bueno Vidal. ¿Qué vamos a hacer cuando se vaya ese güey? Se vamos a echar al equipo entero a los 1, güey. Ya, quedan 4 minutos y tiro libre por Uruguay. Sería como las güeyas 4-1, no, por favor, güey. A mí ya se me olvidó lo que es ver un partido de Chile a una hora decente, güey. Sin estar cagado, sueño siempre. Por ejemplo, ¿qué hora hay en Chile? Son las 10 de la noche. Juan Breton no ha ganado ni una pelota por arriba, güey. Y el tremendo güey. Todos los cabezas se lo han ganado, güey. Ah, ahí está el 3-0 que no lo había visto. Bueno, antes de que se acabe el partido, decirle la misma güey que digo siempre para estos videos. Se pueden ir a dar una vuelta por los otros videos del canal. Ahora estoy subiendo videitos del viaje a Chile, que hace 8 años que no iba. Hay videos de viajes súper entretenidos. Bélgica, puta, Holanda, España, México. Un canal bien entretenido. Así que los que quieren ir a darse una vueltecita, pero el resto de los videos se ha acabado de la güeya. Ah, que terrible, güey. A ver si a perro y a edito la güeya el tiro. Mañana puede ser que suba un videito súper entretenido de completo, probando completo en Talca con Leo Bascuñán. Pero, o sea, perdón, el domingo. Pero no sé si alcanzo a terminar, lo voy a tratar. Se me había olvidado, güey. La sensación esa de que cuando Chile pierde, que uno se acuesta así como... Como malas pulgas, güey, venga la güey. Me cierro el ojo, ya. Entonces eso, dénse una vuelecita por los otros videos del canal. Se pueden suscribir, le pueden dar like, se pueden dar un gracia, pueden ser miembro, hay merchandising del canal, ropa y cosas así. Abajo de los videos sale generalmente. Me pueden seguir en Instagram también, así que... Espero para el otro partido dormirme una siestecita, porque ahora estoy cagado, sueño. Dejamos el video acá. Que me gusta hacer videos de Chile, pero puta que se sufre, güey. Ya, Chávez y la van.